Hola nuevamente somos SDB Imports Nuestra tienda virtual la puedes accesar en www.http.com.mx Diagonal soluciones de bolsillo El día de hoy queremos mostrarte una navaja de la marca Corel Steel El modelo es Pocket Bushman Es una excelente navaja para campismo Esta navaja brinda lo que te brinda un cuchillo de campo Más la facilidad de portación Puesto que la puedes traer en la bolsa del pantalón En el chaleco, en la mochila, etc La navaja viene con una etiqueta de Un aviso de que le haces el instructivo antes de operarla Esta navaja verdaderamente puedes abusar de ella Es una navaja como les comenté Grande, robusta Puedes machetear con ella Puedes utilizar la espina para golpear algo Puedes utilizarla Para trozar madero grande, hueso Utilizándola o pegándola aquí con otro madero Y no le va a pasar nada a la cuchilla Ni a la navaja en su funcionalidad La navaja cuenta con un clip El cual puede ser cambiado de lugar Para poderla traer del lado derecho O del lado izquierdo El tamaño de la cuchilla es de 4.5 pulgadas El mango es de 5.75 La longitud total es de 10.25 pulgadas Pesa 6 onzas El mango está compuesto de una sola pieza de acero doblada El tipo de acero es el acero 420 Y el acero que se utiliza en la cuchilla es el Krupp 4116 El sistema de bloqueo que maneja es un sistema de bloqueo tipo barra El cual verdaderamente deja la navaja sumamente fija No hay ningún juego, no hay nada, ningún solo movimiento de la navaja Para poder desbloquearla tienes que estirar el Langer Y bajar la navaja un poco Y ahora si ya que bajaste la navaja un poco, la cuchilla Ahora si ya puedes cerrarla Y listo Pues gracias por ver este producto Te repito, nuestra tienda virtual La puedes accesar en http2.diagonal.ichops.mercadolibre.com.mx Diagonal, soluciones de bolsillo Gracias